Música Se premió hoy día a Manuel Luna, Manuel Camión Luna, más conocido en el ambiente boxeril Él hoy día tiene 74 años y ha entregado gran parte de su vida al boxeo talquino, el del club Vanguard Unido Y ha sido tres veces campeón de Chile, ha recorrido Chile boxeando y también ha tenido combates internacionales Por lo tanto, desde el punto de vista del deporte del boxeo, es una persona que tiene una trayectoria bastante importante Y que ha contribuido mucho también, no solamente como boxeador, sino también entregando su conocimiento a nuevas generaciones de boxeadores en nuestra ciudad Por lo tanto, encontramos y el Consejo Municipal apoyó mi solicitud de poder homenajearlo hoy día Porque el deporte hay que entenderlo también en todas sus disciplinas, el deporte no solamente es fútbol, los deportes más conocidos Sino que también tenemos hoy día varias disciplinas que se desarrollan en Talca El boxeo hoy día está muy vivo en Talca, se realizan hartas veladas boxeriles en la ciudad Y está muy vivo, por lo tanto, también es importante que podamos reconocer otras disciplinas deportivas Que han contribuido al desarrollo del deporte en nuestra comuna Bueno, feliz porque la verdad que hoy día existen muchos deportistas en Talca que los tenemos totalmente abandonados Este joven de 16 años, campeón nacional, es un diamante en bruto Tiene una calidad deportiva espectacular y tenemos que fortalecer a esos jóvenes Y Mestre, que tiene 31 años, él encontró el deporte a su edad, ¿cierto? Ayudándolo mucho, mucho en su vida personal, en su vida emotiva Por lo tanto, yo voy a hablar a todas las ramas del deporte No es posible que en Talca solo fútbol y solo báquil No, es más que eso, el ejemplo que le da el español, ¿cierto? El cual, de una u otra forma, todos los años hemos estado apoyándolo, respaldándolo Y hoy día nos da la mala noticia de que cae a su punta de división Eso no puede ser, no puede ser O sea, ellos tienen que demostrar, ¿cierto? El esfuerzo, el sacrificio que hace nuestro municipio dejando de lado a otros deportes Muchas gracias